Buenas tardes, hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, ¿dónde te vienes? España, España, sí, yo he cruzado a Nigeria hoy día, ¿qué te vienes para nosotros? No tengo nada, vine hoy, no me cambié dinero, no me cambié nada, vine... Sí, pero todavía no me cambié, tengo mi cariño, cuando llegué a Lagos tomo dinero, pero no me trajo, vine hoy. ¿Qué te vienes para nosotros? ¿Qué te vienes para nosotros? Ah, no, tengo la carta de crédito. ¿Tienes que no tienes nada? No, me siento, no, 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 me siento. Tengo que ir. ¿Tienes dinero, dinero, dinero? No tengo dinero, vine de Benin, así que no tenía nada, tengo que ir a Lagos. ¿Qué te vienes para nosotros? ¿Tienes familiares aquí? En España, mi familia. ¿Qué te vienes para nosotros? Yo solo viajo, voy a Camerún, Gabón, Congo, todo el camino a Sudáfrica. ¿Tienes familiares aquí? Sí, en África. ¿Qué te vienes para nosotros? Informática en España, computador. ¿Sabes? Informática con el computador y el clic clic. ¿Tienes familiares aquí? No, mi familia es en España. ¿Tienes familiares aquí? Ok, creo que tengo que ir. ¿Cuál es la hora de aquí? 3.30. Tienes familiares aquí, por favor. Tienes familiares aquí, por favor. Para más información sobre PSN, visit our website at www.persecondnews.com. Stay up to date with the second news, journalism of Courage.